Bueno, hola chatos, ¿cómo estáis? Esta vez os traigo un vídeo de dibujo porque hace tiempo que comenté que quería empezar a subir este tipo de vídeos al canal y espero que os guste. Es un dibujo bastante sencillito, lo hice a lápiz y tomé una foto, así que estoy pintado directamente sobre la foto. Lo primero que hago siempre con este tipo de dibujos es pintar con colores planos, colores base, cada una de las áreas, como podéis ver, el pelo, la piel, la ropa, el fondo, cada una en una capa distinta para poder luego trabajar sobre ello. Cuando hago este tipo de técnicas sobre fotografías, sobre dibujos de foto o sobre dibujos escaneados, o sea, sobre dibujos que no están hechos directamente digital, no puedo utilizar la herramienta del cubo para rellenar un área en concreto. ¿Por qué? Porque va a quedar recortada. Así que, bueno, todo este proceso de tener que dibujar primero el borde y luego seleccionar la parte de dentro y rellenarla con el color plano, pues es un poco tedioso, pero la verdad es que da buen resultado. Y bueno, como podéis ver a la derecha, me he hecho una pequeña paleta de colores. Creo que las paletas de colores son muy útiles porque con la variedad de tonos que podemos conseguir en las ilustraciones digitales, en los programas de Photoshop o Usai o programas en este plan, es muy útil limitarte a utilizar 4 o 5 colores para tener una guía y que cromáticamente la imagen sea más coherente. Luego yo hago lo que me sale de las narizas un poco con el tema de la paleta de colores, o sea, me salgo por donde quiero y cojo tonos que no estaban originalmente en la paleta, pero el tener una guía desde el principio es muy útil y ayuda un montón. Hice una foto del dibujo en vez de escanearlo porque me parece que quedaba más gracioso, quedaba más orgánico también porque lo he visto en Instagram bastantes veces y el pintar digital sobre una fotografía creo que le da un aire muy atractivo visualmente. Y bueno, pues la verdad es que tampoco tengo mucho más que comentar sobre el dibujo. Espero que os guste el speedpaint. Lo he hecho cortito porque no quería, al ser el primero que hacía y también un poco una prueba de ver cómo se me daba y ver si os gustaba, tampoco quería hacer un vídeo muy largo. Pero si tenéis alguna duda en concreto sobre el proceso, si queréis que hable de algo en particular, por favor dejádmelo en los comentarios porque así sabe un poco cómo orientar el asunto. Si queréis más tutoriales o si preferís que sea más speedpaint o si queréis que hable de más cosas de arte y demás. Espero que os guste el vídeo, espero que os guste la ilustración. Y bueno, dadle a like si os ha gustado, suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!